¿Quieres aprender a hacer velas aromáticas? Has llegado al lugar adecuado. Aquí descubrirás todo lo que necesitas saber. Así que quédate con nosotros y no te pierdas detalle. Normalmente, las velas aromáticas se hacen en vaso o en cualquier otro recipiente. La razón, llevan un alto porcentaje de esencia. Por eso la cera se vuelve más blanda, es menos consistente y se derrite fácilmente. Entonces, para elaborarlas en casa, vemos que no nos puede faltar un buen recipiente. Una de las grandes ventajas de apostar por hacerlas en casa es que puedes elegir el aroma. De esta forma podrás potenciar la calma. Las energías positivas o reducir el estrés. Todo depende de la fragancia que elijas. En la tienda online de Gran Velada encontrarás más de 300 esencias aromáticas y aceites esenciales para perfumar tus velas caseras. Para hacer este tipo de velas, se recomienda usar la cera GV35. Su composición hace que no queden manchas ni burbujas de aire. Además, admite gran cantidad de aroma. Por eso es perfecta para las velas aromáticas. De hecho, si usas el fijador de perfume GV503, podrás añadir hasta el 10% de esencia aromática. En cuanto a la mecha, nuestro consejo es que optes por la mecha encerada, porque es muy cómoda de usar. Lo más importante en este caso es elegir la medida adecuada, teniendo en cuenta el diámetro del recipiente. Para comenzar, hay que derretir la cera en un cazo a fuego suave junto con el aditivo GV503. A la cera fundida le puedes añadir un 10% de esencia aromática. Por ejemplo, si vas a ampliar 100 gramos de cera GV35, puedes agregar hasta 10 gramos de esencia. También, puedes incorporar unas gotas de colorante líquido. Esto es totalmente opcional, pero la verdad es que quedan mucho más listosas con un toque de color. Es uno de los pros de hacer velas aromáticas en casa. Decides que añadir y que no. Remueves bien para que todos los ingredientes se integren y rellenas el envase elegido. Ahora, toca esperar a que la vela se vaya enfriando. Es importante evitar que haya corrientes de aire, para que no queden manchas y recuerda que el recipiente no debe estar muy frío. Cuando la capa de arriba comienza a solidificarse, es el momento de colocar la mecha en el centro. Espera a que se enfríe. Solo quedará decorarlas y tendrás tus velas aromáticas listas para disfrutar. ¿A que es fácil hacer velas aromáticas? Ahora solo queda que te animes a hacerlas en casa. Además, se pueden convertir en una fuente extra de ingresos y las vendes en mercadillos o ferias. Si te apasionan la artesanía, las velas te encantarán. Si quieres más información, puedes descargarte nuestro manual gratuito de Hacer Velas. Te será de gran ayuda para iniciarte en este mundo. Además, en www.hacervelas.es, tienes a tu disposición tutoriales paso a paso que podrás poner en práctica fácilmente. Gracias.